Bueno, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí, no solo por el auditorio, sino por los colegas que me acompañan. La intención de esta presentación no es ser descriptiva ni ilustrativa, como lo han sido los de quienes me precedieron, sino reflexiva. Es un trabajo que surge fundamentalmente de la curiosidad académica y a partir de la reflexión acerca de tres precedentes, dos de la Justicia Nacional y uno de la Justicia de Córdoba, que si bien no constituyen un marco de prueba muy numeroso, sí a mi juicio plantean un problema que, dado el avance de la ciencia médica, se hará cada vez más frecuente. Y esto es la situación procesal de quien no ha sido concebido, pero que lo será en el marco de un expediente, a partir del ejercicio de derechos reproductivos, bajo una cierta concepción, de adultos involucrados. Dicho lo cual, la estructura de esta breve presentación es explicar los hechos relevantes y la ratio decidenti de estos tres casos, hacer una reflexión y plantear una propuesta. Paso entonces primero a dos de los precedentes que se refieren a casos de fecundación post-morte. Ambos pertenecen a la Justicia Civil Nacional. El primero data de noviembre de 2014, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo civil número 3. Esto es previo a la sanción del Código Civil y Comercial. se trata de un amparo promovido por una mujer que solicita que se ponga a su disposición material genético, esperma, crío, preservado, de quien fuera su compañero en vida, que se proceda a la generación de embriones con ese material y una vez generado se proceda al intento de transferencia embrionaria. Todo esto se ha cubierto por la obra social a la cual era afiliado. El juzgado hace lugar sobre la siguiente base. Considera que existe un derecho personalísimo a la reproducción, amparado por el artículo 19 de la Constitución Nacional, y a su vez que no se trata de un acto expresamente prohibido, por lo cual estaría permitido. No hay un documento que exprese la voluntad del fallecido en este sentido, pero considera que esa voluntad puede presumirse y en relación al hijo o hija que será concebido si este tratamiento es exitoso, dice textualmente, aún no hay un niño a proteger, pues no es dable saber el éxito del tratamiento. No dispone tampoco ninguna medida tendiente a informar qué sucede, si este tratamiento tiene éxito o no, o nada referido a la situación del niño o niña si llegase a ser concebida. Aclara también que no existe en el ordenamiento jurídico argentino el derecho fundamental de ningún niño o niña a nacer en una familia compuesta por padres vivos y padres presentes. El siguiente presente que voy a abordar es sobre el mismo tema, solo lo separan dos años, es de febrero de 2016, juzgado nacional de primera instancia en lo civil número 87, y en el caso se autoriza primero a extraer material genético cadavérico del compañero de una mujer que ha fallecido en un accidente ferroviario, y seguidamente a utilizarlo para nuevamente generar embriones e intentar su transferencia. No hay documentación que acredite que esta era la voluntad del fallecido, y lo que se indica en el fallo es que la cuestión está encuadrada dentro de la posibilidad de que la mujer ejerza sus derechos reproductivos, que estos derechos reproductivos son vulnerados y se obstaculizan los medios para que la mujer pueda controlar la fecundidad, y es implícito entonces que la única manera de controlar esta fecundidad para esta mujer en concreto es con el material genético del fallecido. Indica también que no existe un niño ni una embrión a proteger y que por ello no se considera necesario dar intervención a los representantes del Ministerio Público. Si hace una referencia a la verdad biológica que le asistirá a este niño o niña si llega con éxito a la vida extrauterina, no indica qué medidas tomar porque considera, y esto es cita textual, de que no hay duda alguna en que la peticionante hará honor a tal principio, es decir, relatarle la verdad de su concepción, pues su intención es tener un hijo de quien fue su compañero. Para cerrar el tratamiento de lo que es fecundación post-mortem, recientemente la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en abril del 2018, rechazó la posibilidad de utilizar semen crío preservado de un hombre fallecido a partir de la construcción de un consentimiento presunto o reconstruido a través de la representación de terceros. El último precedente para dar pie al análisis es un caso del juzgado de familia de la primera nominación de Córdoba de agosto del año pasado, 2018, en el que se solicita la homologación de un acuerdo privado entre dos mujeres que no son parientes ni pareja, no las une ningún lazo ni de parentesco, ni sexo afectivo, simplemente una cuerda gestar para la otra un niño, cosa que ya no es una novedad en nuestra jurisprudencia. Lo que tiene de novedoso este fallo es que el niño o niña a ser concebido no va a tener ninguna relación genética ni biológica con la mujer que quiere ser emplazada como madre. Esta mujer es una mujer sin pareja, de avanzada edad, lo cual le impide utilizar material genético propio y recurre a semen de donante. Lo que solicita es la declaración de inconstitucionalidad del 562 y el emplazamiento filiatorio en consecuencia a su favor. Se aclara también que no puede ser incluida en el registro único de aspirantes a guarda con fines de adopción y ella tampoco lo desea. El tribunal interveniente hace lugar al pedido, considera nuevamente que estamos frente al ejercicio de derechos reproductivos y nada más, no hay un tercero a tutelar. ¿Qué tienen en común entonces estos tres precedentes? Bueno, la situación es encarada desde la perspectiva de los derechos de los adultos y su posición subjetiva. En ningún caso se aborda la consideración de quién eventualmente será concebido. Para citar brevemente extractos de los fallos, el presidente cordobés, y inició la cita, dice, en esta carátula tampoco corresponde invocar por las partes ni por quien suscribe el interés superior del niño, puesto que el no inmediato de lo que se trata es de brindar respuesta a la pretensión de la comitente. Y luego, y una vez nacido el hijo, en la forma que se propone su gestación, recién se podrá comenzar a invocar el mejor interés que le corresponda. El precedente más reciente en tema de fecundación post-morte es claro en este sentido y dice, no se consideró necesario dar intervención a los representantes del Ministerio Público de Menores o Fiscal, por cuanto no hay niño ni embrión que proteger, ni se encuentra afectado el orden público. Concordantemente, el presidente anterior afirma que en orden a las objeciones que podrían plantearse desde la perspectiva del superior interés del niño, en el caso aún no hay niño a proteger, pues no es dable saber el éxito del tratamiento. Resumidamente, la lógica es, no hay ni siquiera un embrión generado, no tenemos un sujeto de derechos cuyos intereses o potestades deban ser considerados. Consecuencia, uno, no se da intervención a ninguna figura atuitiva. Dos, no se indican pasos a seguir en caso de éxito de los tratamientos cuya autorización se buscó. Tres, nada se dice acerca de los derechos que le asistirían a raíz de su particular forma de comenzar a existir. Como mucho hay una recomendación fugaz o un comentario acerca de fundamentalmente su derecho a la identidad. Pero esto tampoco se indica cómo será controlado o evaluado ni de qué forma revelado. Ahora, acá llegamos al núcleo de lo que estoy planteando, que es si a estas alturas del desarrollo de las técnicas de reproducción humana asistida, es razonable sostener esta lógica ortodoxa en materia de reproducción en estos casos tan específicos, si es armónico o coherente que por un lado estemos tratando de reconstruir y otorgarle la entidad de derecho personalísimo a la voluntad de quien ya no es de un fallecido y no consideremos los intereses de quien va a ser. Si nos vamos al anteproyecto de Código Civil y Comercial del año 2012 en el artículo 562 que contemplaba la maternidad subrogada, nos decía en su primer inciso que este tipo de procedimiento debía contar con la autorización judicial previa y en el inciso A nos indicaba que el primer elemento a considerar era el superior interés del niño. ¿Había acá un niño? ¿Había aquí un embrión? No. La norma presuponía que no lo había. Estaba prohibido recurrir a esta técnica y generar los embriones sin contar con la autorización judicial previa. El 563 se refería a la fecundación post-morte. No mencionaba el superior interés del menor, pero no parece descabellado desde una visión sistémica que consideremos que al ser la única diferencia en estas técnicas, que en un caso se utilizan capacidades generativas femeninas y en otras masculinas, que no hay un criterio sustancial que fuera a hacer que los concebidos por fecundación post-morte no gozacen de la consideración del superior interés del niño como si aquellos concebidos mediante técnicas que involucren fundamentalmente gametos u órganos femeninos. Entonces esto me lleva a considerar qué sucede con esa vida que se origina en un proceso. Es decir, las técnicas de reproducción humana asistida hoy en día permiten que el origen de una existencia se encuentre en un proceso judicial. En estos supuestos se despoja a la generación de cualquier cariz privado. No solamente existe el recurso a la ciencia y al auxilio médico sino que se recurre a material genético de terceros y se gestiona esto en el marco de un expediente. Es decir, existe un acto colectivo con intensa, muy intensa intervención del Estado que lleva a generar una vida y determina dónde esta vida será emplazada filiatoriamente. Y eso me lleva a preguntarme, ¿cabe excluir de la tutela estatal a esta vida que se genera de forma colectiva y con intensa participación estatal y cuya existencia está directamente condicionada por la autorización que se emite en el marco de un proceso? O al revés, ¿no debería ser esta existencia acreedora en un intenso grado de las garantías y derechos que hacen al debido proceso en la medida que lo afecten y para el caso de llegar a existir? De hecho, no encontramos en estos precedentes una cierta contradicción desde el momento en que se afirma que no existe una persona pero a su vez se habla de los derechos que le asistirán a futuro y se lo emplaza filiatoriamente y se le otorga a un Estado civil para el caso que llegue a existir. Entonces, si la respuesta a esta pregunta fuere positiva, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Preliminarmente me animo a aventurar estos puntos. Primero, la designación de una figura tuitiva, la ley de rito dirá cuál, que represente sus intereses porque se trata en definitiva de procesos en los cuales, aunque no intervienen, sí ven afectados sus intereses los menores que muy probablemente, dado el avance de la técnica, lleguen a existir. La consideración del superior interés del menor, adecuado por supuesto a la circunstancia del proceso. La valoración, aunque sea preliminar, de las condiciones en que esta vida comenzará a existir. Esto hace a una evaluación medioambiental, a una evaluación de aptitud de quienes pretenden en el ejercicio de sus derechos reproductivos convertirse en progenitores. Los eventuales riesgos para la salud que pudiera conllevar. Si esta valoración la efectuamos una vez que ya ha sido concebido o más aún, que ya ha nacido, el proceso va a correr detrás de solucionar problemas que el mismo proceso ha generado. Y esto, muchas veces surge la pregunta, leyendo a veces las consideraciones y los motivos por los cuales se autorizan estos procesos de reproducción asistida en casos tan particulares. porque se puede avalar la creación de la vida que va a ser emplazada filiatoriamente al cuidado de personas que quizás, y lo está reconociendo la misma autoridad que interviene, no habrían sido consideradas dentro del registro de aspirantes. Seguidamente, el seguimiento durante el tratamiento y con posterioridad al nacimiento, no desentendernos de esta vida que ha generado colectivamente el proceso. Y cuando no, por supuesto, el respeto por la identidad. Entonces, partimos de una identidad que entendemos, damos por hecho que es un derecho constitucional protegido y que el conocimiento del origen biológico y el origen genético forma parte del núcleo duro de ese derecho. Existe un derecho inalienable de toda persona a conocer sus orígenes. Y cuando la identidad es fragmentada entre genética, biológica, afectiva y legal, corresponde a cada sujeto titular de ese derecho conocer cada uno de estos fragmentos. Con lo cual, llevo, y creo que mi miedo de no exponer en tiempo, lo he superado, a las dos conclusiones que marcan este trabajo. La primera es que si el proceso judicial origina una vida, no puede desentenderse de ella. Debe velar por el cumplimiento de ciertos estándares mínimos que rodeen el comienzo de esa existencia. Y la segunda, no cometo plagio, pero quiero citar textualmente a la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en el mismo fallo que reseñé, cuando decide denegar esta autorización y dar por no ejercida mediante representación o reconstruida la voluntad del fallecido, reflexiona lo siguiente. Se han puesto objeciones teóricas a la configuración de la decisión de procrear de una persona como un derecho personalísimo desde el elemento estructural del objeto del derecho. En particular, que no cabe identificar al hijo con el objeto del derecho a la procreación, porque ello equivaldría a cosificarlo e introducirlo en el tráfico jurídico a tratarlo como un bien. Este es el fin de la cita y lo que es de elaboración propia. Es que me atrevo a reproducir estas palabras en relación al tratamiento del no concebido, hijo o hija futuro, dentro del proceso. Porque la persona es y debe continuar siendo sujeto y no objeto del proceso. Muchísimas gracias y espero haber tenido su gracia. Gracias. 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 Gracias.